¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Yo me imagino que no todos me deben querer mucho, que no debo ser de los aprecios de muchos de ustedes porque deben sufrir, deben sufrir, deben sufrir el modelo de evaluación. La idea básicamente de estar el día de hoy acá es para compartir con ustedes esa experiencia que han podido tener. O sea, acá la idea es que yo los voy a acompañar, pero la intención de este momento y de este espacio es poderlos escuchar porque seguramente ustedes tendrán muchas inquietudes en relación a lo que es ese modelo de evaluación por competencias, ¿cierto? Que acá hablamos tanto de eso, porque a lo mejor puede de alguna manera chocar con algunas ideas que nosotros tenemos de la evaluación y podríamos decir cosas a favor y en contra de lo que hacemos en la tecnológica FITEC. Y la intención básicamente con esto no es decir que hay una sola forma de hacer las cosas y es la mejor, porque acá en estos días sobre todo hemos aprendido mucho que lo perfecto es enemigo de lo bueno y la intención del modelo no era ser un modelo perfecto, sino un modelo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser mejorado cada día y precisamente la práctica y el trabajo que hacemos y la experiencia que ustedes tienen en la práctica es lo que nos lleva a mejorarlo, ¿cierto? A no quedarnos estancados en algo, sino a mejorarlo. Entonces, yo básicamente lo que les digo, la invitación mía es a escucharlos. Yo quisiera poner como algunos elementos que los tuvimos en cuenta al momento de construir ese modelo como para traerlo acá a la memoria y al contexto del momento en que se construyó. Y era básicamente, en ese momento FITEC quería dar un salto muy importante a la formación por competencias y que todos sus programas se orientaran a la formación de competencias. Y eso nos generaba una situación y era, si vamos a formar por competencias, ¿cómo se evalúa por competencias? Y creo que muy acertadamente la tecnológica FITEC cogió una ruta que resulta ser muy eficaz para implementar una nueva perspectiva. Porque usualmente, ¿qué hace el resto de gente? ¿Qué hacen el resto de instituciones? Lo que piensan primero es modifiquemos los currículos, modifiquemos la didáctica, modifiquemos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero FITEC dijo, vámonos por la evaluación. ¿Por qué a la larga, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué hace todo el mundo? Se adecua a la manera como lo evalúan, ¿cierto? O sea, que si uno piensa en una perspectiva, o sea, ¿usted a qué le responde? A lo que sabe que le van a evaluar, ¿sí? Eso es lo que usualmente hacemos todos, o sea, si ustedes piensan por ejemplo la gente en los colegios con las pruebas a ver, ¿qué hacen los colegios? Preparar a los estudiantes para las pruebas a ver, si aprenden o no lo demás no les importa, lo único que les importa es cómo suben esos niveles en educación y eso hacen y le meten trabajo y esfuerzo y ponen a los chinos a hacer evaluaciones todo el tiempo y repiten, repiten, repiten a ver si de pronto mejoran y pues, no, pues, pero la intención de ellos, ¿quién sabe cómo les va, cierto? Algunos mejoran, otros no, pero el asunto es que la intención de ellos era adecuarse a la manera como los están evaluando, ¿sí? Los estudiantes de ustedes hacen lo mismo. Ellos aprenden a entender cómo funciona el sistema y se adecúan a la manera como los evaluar, muchas veces para hacerle la trampa, por ahí me contaban, por ahí me contaban que una de las preocupaciones que ustedes tienen es porque como el sistema permite hacer recuperaciones, muchos estudiantes lo que hacen es coger la ruta más fácil, ¿cierto? Y cualquiera, yo también lo haría. A mí me dan esa alternativa y yo digo, tengo la opción de no hacer nada y luego hacer una recuperación y paso, pues yo me voy por la recuperación, ¿cierto? O sea, cualquier ser humano que entienda cómo funciona un sistema se va a adecuar, se va a adecuar a ese sistema y se va a adecuar para sacarle el mayor beneficio a ese sistema, ¿o no? Si a ustedes les toca pagar impuestos y ustedes descubren una manera en que pagan menos, ¿ustedes pagan más? ¿Cierto que no? O sea, todos lo hacemos, todos vamos a buscar la manera en que nos vamos a adecuar al sistema y le vamos a sacar el mayor beneficio a nuestro favor. Ustedes como profesores van a, van, están aprendiendo a manejar el sistema y también van a encontrar maneras de sacarle provecho a favor de lo que ustedes quieren lograr y los estudiantes también lo van a hacer. Acá es importante no olvidar para qué se hizo este sistema y a qué quiere que responda y las posibles opciones que pueden llevar a tergiversarlo, porque muchas veces las intenciones son muy buenas, pero en la práctica terminamos haciendo tergiversaciones de los modelos, ¿cierto? O sea, ustedes piensan, seguramente quienes crearon el modelo neoliberal lo crearon con muy buenas intenciones de generar progreso, pero pues el asunto es qué sucede en la práctica y si realmente eso pasa así o no, ¿cierto? Y es ahí donde uno empieza a mirar si realmente tuvimos en cuenta lo que tenía que hacerse o terminamos haciendo una cosa totalmente diferente. Y esos son los riesgos de implementar cualquier modelo, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de un aspecto que vale la pena recordar y traerlo acá para que podamos ver los riesgos que corremos cuando implementamos un modelo. Uno es que decimos que cuando vamos a evaluar competencias lo que estamos evaluando es el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Y uno de los riesgos que tenemos es no evaluar el aprendizaje, sino evaluar lo que hacen los estudiantes, que es distinto, ¿sí? Entonces, cada trabajo que el estudiante realice tiene una nota y tiene una evaluación, pero en pedagogía hay que separar los procesos y a veces no estamos acostumbrados a eso. Es diferente lo que uno tiene que hacer para aprender y otra cosa es lo que uno hace para evaluar el aprendizaje. Pero nosotros estamos acostumbrados a mezclarlo, ¿sí? Porque tenemos una tradición que hace que tenemos que… o sea, la evaluación se nos vuelve una manera de controlar, ¿cierto? Y como se nos vuelve una manera de controlar, la utilizamos precisamente para eso, para controlar. Entonces, ¿quién está trabajando? El que está trabajando, entonces toca ponerle una manera de controlar lo que es ponerle una nota, ¿sí? Y entonces, todo lo que hace tiene que quedar con una nota, o sea, otra cosa es que quede registrado, pero otra cosa es darle una nota, ¿cierto? O sea, uno puede diferenciar esas dos cosas. Uno puede diferenciar el hecho de que uno registre las actividades que realiza en otra cosa, si necesariamente toda actividad que alguien hace tengo que darle una nota. Y eso es un problema de muchas veces no entender que lo que evaluamos es el aprendizaje y no todo lo que hacen los estudiantes, ¿cierto? O sea, yo les pongo un ejemplo, si ustedes van a adelgazar, si nos ponemos acá la meta, de pronto algunos no lo necesitan, algunos lo necesitamos más, ¿cierto? Ponernos esa meta de, no, vamos a proponernos adelgazar, ¿será que vale la pena tener en cuenta todo lo que hacemos para saber si estamos adelgazando? O sea, cada cosa que hacemos, entonces me subo a la balanza cada cinco minutos para ver si estoy adelgazando y cada cinco, entonces me tomé un vaso de agua, voy y me mido y le pongo una nota a eso, ¿no? No comí harinas hoy, voy y me mido y lo hago todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? ¿Será que eso me da un buen indicador de lo que yo estoy realmente haciendo para adelgazar? Pues no necesariamente, ¿cierto? Hay cosas que uno, o sea, uno entiende que hay un proceso y que si yo quiero adelgazar, voy a tener que hacer una serie de acciones, pero no todas tengo que medirlas, ¿sí? Tengo que medir, claro, para darme cuenta si realmente estoy logrando esa meta de adelgazar, pero si lo hago a cada rato, cada cosa que hago, pretendo darle una medición, pues termino tergiversando y termino no logrando lo que yo espero hacer y termino no dándome cuenta realmente si me estoy adelgazando o no y por qué, ¿sí? Pues con el aprendizaje pasa algo parecido, además yo le agregaría otra cosa, a los estudiantes hay que darles la oportunidad de que aprendan, ¿sí? Y uno no puede estar evaluando cada cosa que hace, porque es que las están haciendo precisamente porque no saben, para aprender, entonces ustedes seguramente ven que ellos tienen que realizar una serie de trabajos y de actividades, no con el fin de evaluarlos, sino con el fin de que aprendan, ¿sí? O sea, hay que darles la opción de aprender y una vez uno ha generado los procesos para que ellos aprendan, ahí sí uno genera el proceso de evaluación, ¿sí? Porque de lo contrario estamos volviendo la evaluación, no una evaluación de aprendizaje, sino una evaluación sumativa, le estamos valiendo todo lo que hace y a la larga sumamos y eso da un resultado y entonces hasta qué punto realmente podemos saber si el estudiante está aprendiendo o no de esa manera, cuando uno no separa los dos procesos, el proceso de aprender de la evaluación, o sea, que es cuando yo ya, o sea, yo te voy a evaluar cuando yo ya, o sea, yo ya te di la opción de realizar ciertos procesos, o sea, acá también vendrían, seguramente ustedes van a decir, no, pero es que uno evalúa el proceso y yo habla de formación de competencias y con el modelo MSA queremos lograr tres grandes procesos en los estudiantes, que se motiven, que comprendan y que apliquen, ¿cierto? Eso es lo que esperamos que un estudiante que sea competente logre. Entonces tendríamos que evaluar la motivación, la comprensión y la aplicación que realiza ese estudiante, ¿cierto? Y no la aplicación de cualquier cosa, no, la aplicación de procesos, que es lo que esperamos que realice un estudiante que es competente, ¿cierto? Entonces, seguramente ustedes hacen acciones para que el estudiante se motive, pero otra cosa es hacer las acciones y la otra cosa es evaluar la motivación, ¿sí? Seguramente ustedes hacen una serie de actividades y les proponen a los estudiantes que hagan una serie de acciones para que comprendan, pero otra cosa es evaluar la comprensión. Y seguramente ustedes les proponen una serie de acciones y de actividades para que ellos apliquen, pero una vez uno ya está seguro de que el estudiante lo pueda hacer, ¿no? O sea, o que uno ha generado el proceso para que lo pueda hacer, ahí sí evaluamos, ¿sí? Eso hace que la evaluación sea constante y sea permanente, pero no cada cosa que hace, sino cada proceso que esperábamos que se generara para que se diera el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el espíritu del modelo era entender cómo es que un ser humano aprende y se vuelve competente y entender los procesos que implicaba que una persona desarrollara una competencia. Nadie puede ser competente si no se motiva, nadie puede ser competente si no comprende y nadie puede ser competente si no aplica. Las tres, no una de las tres, ¿cierto? Y por eso también el nivel de exigencia. Cuando usted tiene una aprobación, un resultado que lleve a la aprobación, cuando demuestra la competencia, no antes, ¿sí? O sea, no es cuando FITEC pone esos niveles, no lo hace de una manera arbitraria por decir simplemente seamos exigentes, no, es logremos la competencia. Y la única manera que alguien logre la competencia es que llegue a la aplicación y haya generado los tres procesos, ¿sí? Que los niveles, más allá de eso, van a depender de lo que el estudiante realice. De otras, de otros aspectos, inclusive se tuvo en cuenta aspectos formativos, las interacciones que ellos realizan, el cumplimiento que ellos realizan. Esos son aspectos que te llevan a la excelencia, ¿cierto? O sea, no cualquiera va a tener la máxima, el máximo nivel, sino son aquellos que además de demostrar que son competentes, son aquellos que demuestran que están cumpliendo con el perfil de formación que se genera en la tecnológica FITEC, ¿cierto? Y eso se evalúa. Pero el centro de ese proceso no es los aspectos, los otros elementos, sino el centro es el aprendizaje, o sea, lo que debería tener más peso en el proceso de evaluación es que los estudiantes aprendan, porque nos puede pasar también, y eso es parte de las distorsiones que se pueden generar, y es que un estudiante que aprenda a manejar el sistema, por ser, digamos, un buen estudiante, por ser cumplidor, por ser, pero por ejemplo, no dásela con la calidad, con la calidad que esperamos, podría pasar, ¿cierto? Nos puede pasar eso, o puede ser que un buen estudiante que de pronto no entregó un trabajo, se le castigue muy duro y ese no pase, ¿cierto? O sea, que creo que es parte de lo que nos está, lo que ustedes están viendo que nos está pasando, porque seguramente al momento de establecer los pesos que teníamos que dar, los porcentajes que teníamos que darle a los diferentes aspectos se los dimos por igual, y no tuvimos en cuenta que los aspectos que deberían tener más peso son aquellos que están relacionados directamente con el aprendizaje. Los otros los debemos tener en cuenta, pero no deben ser determinantes para que un estudiante pase, ¿sí? O sea, un estudiante que no sea cumplidor, que sea irresponsable, que bueno, otra serie de cosas, pero que sabe y que aprendió y que desarrolló la competencia, ese no pasa con la nota mayor, ¿cierto? Seguramente no va a ser valorado con la nota más alta, pero pues ese demostró que tiene la competencia y debería pasar, ¿cierto? Porque los otros aspectos deben pesar para evidenciar que yo estoy en un nivel mayor, pero no debería empezar para que pase, para que apruebe, ¿sí? No sé si me explico en ese aspecto. Y que seguramente es parte de lo que ustedes están evidenciando y es parte de las cosas que a ustedes les está preocupando en este momento con la manera como está organizado el modelo. Y que a veces podríamos tener como una molestia con el modelo, pero debemos entender dónde está el problema y cómo lo podemos arreglar. No podíamos darnos cuenta de esas dificultades si no lo poníamos en marcha, ¿cierto? O sea, la única manera de uno darse cuenta que las cosas a lo mejor no están, no responden a lo que esperábamos era echarlo a andar, ¿sí? Y precisamente parte de que ustedes ya se hayan arriesgado a echarlo a andar es precisamente, o sea, nos va a tener que llevar a una serie de aprendizajes, ¿sí? Y yo creo que el problema no es cometer errores, el problema es quedarse en los errores, ¿cierto? Que la intención es aprender y estamos aprendiendo. Y básicamente la intención también es aprender, hagamos evidentes las dificultades, los errores que pudimos haber tenido en la implementación para poder aprender de ellos y proponer alternativas que lo mejor, porque yo creo que en términos generales ninguno de nosotros estaría en desacuerdo con que tenemos que evaluar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Pero posiblemente tendremos que hacer ajustes en la manera como lo estamos haciendo, ¿sí? Pero eso no necesariamente implica que el modelo no sirva o que sea malo o que no responda, sino que tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Eso era básicamente lo que yo quería, digamos, como comentarles, o sea, que pudiésemos hacer esa distinción entre evaluar el aprendizaje y evaluar otros aspectos que están involucrados dentro de ese aprendizaje. Y que también separáramos, o sea, que pudiésemos evidenciar, y una de las cosas que nos… precisamente la implementación del modelo, como se viene haciendo, nos ratifica esa enseñanza pedagógica, y es que hay que aprender a separar las acciones que los estudiantes realizan para aprender de las acciones que los estudiantes realizan para evaluarse, ¿sí? Creo que esas son las grandes enseñanzas que nos deja esto, pero vuelvo y les digo, la intención es escucharlos a ustedes para podernos llevar un panorama más claro de lo que está pasando y poder plantear las alternativas que se requieran para mejorar esta implementación del modelo. Lo dejé sin palabras. Gracias. Me voy a sentar acá para estar al mismo nivel de ustedes, además porque he estado cansada todo el día viajando. ¿Quién quiere hablar? ¿A quién le paso el micrófono? ¿Tú? Bueno, buena noche, mi nombre es Sandra Sandoval, soy docente del programa de gestión financiera y gestión de empresas, oriento unos módulos, unas asignaturas presenciales y un módulo virtual en modalidad CERES. Doctora Edna, tenía una pregunta, cuando su merced comenta la parte de que en la plataforma el estudiante tiene la posibilidad de presentar una recuperación, tenía una interrogante sobre o no sé si lo que estoy pensando podría ser una forma de hacer que el estudiante se incline mejor por la evaluación y no por la recuperación, ¿sí? Y sería de pronto subirle el nivel de complejidad a la recuperación, ¿sí? O hacer que sea algo más de investigación, no plantearle la actividad, sino que él la investigue y que tenga un poco más de complejidad que la evaluación. Yo no sé si eso estaría bien como herramienta, como… Pues qué bueno que tú tocaste eso, porque creo que es uno de los puntos que todos ustedes también tienen ahí como sus… ¿cómo se dice? Sus resquimores, como sus inquietudes, como hay cosas que no les cuadra del todo porque puede ser justa o injusto, ¿cierto? Por ejemplo, eso que hablábamos al comienzo, que los estudiantes aprenden a hacerle el juego al sistema y lo aprovechan para sacarle… o sea, por ahí dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y nos acostumbramos a eso. Y la intención también es que la evaluación tenga un sentido formativo, o sea, que te diga también que en la vida no puedes todo el tiempo hacer la trampa porque así no funciona, así no va a funcionar muchas cosas en la vida, ¿cierto? Y si tú te acostumbras a ser tramposo, seguramente no vas a generar y no vas a… o te puedes generar posibilidades y oportunidades, pero las vas a perder por tramposo, ¿cierto? Y nosotros no queremos formar a nuestros estudiantes en eso. Y esa alternativa la habíamos hablado con Fran y con Rosalba la vez pasada, que yo tuve la opción pues de revisar y mirar estos elementos que ustedes planteaban. Y creo que ahí es importante que ustedes como institución adopten unos criterios, o sea, en primer lugar, cuando uno hace una recuperación, se supone que la recuperación está hecha para que los aspectos que el estudiante no logró tenga la opción de poderlos nivelar, ¿sí? Esa era la intención de hacer una recuperación, de decir, o sea, uno parte del hecho de que hay buena fe en los estudiantes y que todos van a trabajar y que finalmente el que, digamos, no le dio, no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó, digamos, los aspectos que tenía que desarrollar por diferentes circunstancias de la vida de ellos, ¿cierto? Tengan la oportunidad de poder presentar una recuperación y poderlo hacer. Pero a ese aspecto le faltó en su momento precisamente pensar que no todo el mundo iba a actuar de buena fe y que muchos iban a pensar que era más fácil no hacer nada y luego esperar la recuperación, ¿cierto? O sea, ese elemento no lo tuvimos en cuenta y por eso lo que se planteaba, se plantearon cosas que yo sí consideraría que hoy tienen que replantearse. Por ejemplo, que tenga el mismo valor, porque ahí no hay un sentido de justicia, ¿cierto? O sea, que yo haga una recuperación y que luego me saque la misma calificación que el resto que trabajó, eso no es justo, ¿sí? Y al estudiante hay que enseñarle también con esto un sentido de justicia, o sea, no está bien que tú que no trabajaste, que adrede, no quisiste trabajar, entonces luego tengas la misma, el mismo valor, no debería ser así, ¿cierto? Entonces uno debería decir, por ejemplo, el que recupera, esto es una opinión, pero no necesariamente tiene que ser así, pero eso son situaciones que tendrán que discutir entre ustedes y llegar a esos acuerdos. Pero por ejemplo, uno dice, el que recupera solamente llega al 70%, al 70 puntos, o sea, no puede tener, o sea, si usted hace una recuperación, solamente puede tener 70, o sea, así que si no la hace bien, se la está jugando en la que puede perder, ¿cierto? O sea, porque 70 es el mínimo nivel en el que usted puede pasar. Pero si usted hace una recuperación, no puede llegar nunca al 100, por perfecta que la haga, ¿sí? La tendrá que hacer perfecta para llegar a 70, ¿cierto? Pero también tienes, o sea, ese es un punto que en su momento no lo pensamos así por lo que les decía, o sea, no partimos del hecho de que, de la mala fe, la mala intención, sino partimos del hecho es que es darle la posibilidad a alguien que en los tiempos establecidos no lo logró y tenga la posibilidad de desarrollar, pero como no resultó ser así en la práctica, ¿sí? Pues vale la pena ponerle una, pues una medida a esa situación y es por, entre las varias, una es esa. Bajarle el nivel, no deberían tener el mismo, la misma posibilidad, o sea, eso debería replantearse, ¿sí? Y por lo menos llevarlos a que usted, si hace una recuperación, va a llegar al mínimo nivel con el que puede aprobar. Así que se la está jugando muy duro. Y lo segundo es lo que tú decías. Un aspecto con la evaluación, la evaluación de aprendizaje, es que lo que uno está haciendo es valorar, ¿sí? No poner notas, sino valorar que es diferente, ¿sí? Y en la tecnológica FITEC se crearon unos mecanismos para hacer las valoraciones, que es lo que en educación llamamos unas rúbricas, ¿cierto? O sea, generamos unos criterios de valoración que nos dicen que independientemente de la acción o de la actividad que el estudiante realice, lo que uno espera, o sea, y acá también viene una cosa que me mostraba, ahorita te doy la palabra, pero viene una cosa que me mostraba y que me parece importante socializar con ustedes. Miren, a veces confundimos el criterio de valoración con la actividad que el estudiante hace, y eso es muy peligroso, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, decimos que por ejemplo para la motivación el estudiante tiene que entregar un ensayo y nosotros calificamos que nos entregue el ensayo, ¿sí? Y resulta que ese no es el sentido de la evaluación, o sea, nosotros no estamos evaluando que el estudiante nos entregue un ensayo, sino que realmente se haya motivado, ¿cierto? La motivación, o sea, no estamos evaluando que nos entregue un trabajo, porque, ¿qué nos dice que nos entregue un trabajo? ¿Cierto? No nos dice nada. Lo que estamos evaluando es que en ese trabajo él exprese una serie de ideas que nos permitan evidenciar hasta qué punto ese estudiante realmente logró entender el sentido, que es lo que trabajamos, que buena parte de los mecanismos de motivación que se trabajan en la tecnológica ficción están asociados con el sentido, ¿cierto? Pero se supone que yo hice una serie de actividades, o sea, que le propusimos al estudiante realizar una serie de actividades para que él pudiera generar el sentido. Por eso mismo, a través de un ensayo, por ejemplo, esa es una opción, no es lo único, podíamos no pedirle un ensayo, podíamos, por ejemplo, pedirle un debate, una discusión, ¿cierto? Generar una discusión en el foro con sus compañeros donde exprese el sentido, o sea, no tiene que ser un ensayo, pero posiblemente también a veces lo que estamos pensando que lo que uno evalúa es la actividad y no lo que se espera a través de esa actividad, ¿sí? Entonces, yo quisiera que también para poder determinar cuándo un estudiante logra lo esperado y cuándo no, no depende de la actividad que realice, sino de lo que hace con esa actividad, del criterio de valoración que hemos fijado en esa actividad. Y eso es lo que nos permite saber, o sea, nos puede entregar un ensayo y puede tener la estructura de un ensayo, pero resulta que por ningún lado ese ensayo evidencia las ideas que generaron sentido frente a lo que tiene que aprender, sino otra cosa, ¿sí? Y está muy bien redactado, muy bien escrito, muy bien, pero pues resulta que ese ensayo no nos sirve, o sea, ese estudiante no puede obtener la, digamos, la valoración con los puntos que teníamos pensados, ¿sí? Con los que podía pasar, porque no cumple con los criterios de lo que esperamos ver con el proceso, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto, y además también cuando uno le entrega a un estudiante, uno, digamos, puede que tenga en cuenta, le dé una valoración a que esté bien redactado, bien escrito, bueno, pero pues será un nivel, o sea, un puntaje que no es el absoluto, ¿cierto? Y eso es lo que le lleva a uno a decir, mira, a pesar de que tú sabes escribir, a pesar de que tú entregaste el ensayo y se evidencia que tú sabes escribir muy bien y argumentar muy bien, resulta que no argumentaste con aquellas ideas que permiten sustentar por qué para ti es importante aprender esto, ¿sí? Y por eso perdiste, ¿sí? Porque lo que estábamos evaluando era eso, ¿sí? Y eso nos permite decir, tendrás que recuperar, pero seguramente no todos los criterios que están ahí establecidos, sino ese que no logró. Y habría que hacer una recuperación no estándar, que creo que también ese es un problema, que tenemos una recuperación ese estándar, que no importa tú qué perdiste, tú qué hiciste, no importa, ¿sí? Sino una recuperación estándar, y entonces, claro, yo prefiero, y además una recuperación estándar y de menor exigencia, ¿sí? Pues resulta más fácil hacer la recuperación que hacerme todo el proceso, ¿sí? Y la recuperación no debería ser así. Si un estudiante no hace nada, yo creería que sí, démosle la opción de que recupere, pero le va a tocar en su evaluación de recuperación, evidenciar todo el proceso, o sea, debe ser bien exigente, ¿sí? O sea, debe tener que demostrar todo el proceso y además se la está jugando. Si no lo hace perfecto, pues se la está jugando porque usted no tiene el mismo, no va a obtener nunca la misma puntuación, sino va a obtener la mínima necesaria para pasar, ¿sí? O sea, que eso ya me pone a mí en que la apuesta, o sea, yo podría apostarle, y yo creo que en esa sociedad somos libres de tomar decisiones, pero asimismo asumimos las consecuencias de las decisiones, ¿cierto? O sea, si usted quiere apostarle a eso, hágale, pero se la juega muy duro porque no se la estamos poniendo fácil, ¿sí? Y la otra es, para aquellos que realmente trabajaron y no lo lograron, no le estamos pidiendo que evalúe todo, ¿sí? Sino aquellos aspectos o aquel aspecto que no logró, ¿sí? Entonces, va a resultar más ventajoso hacer una recuperación para un estudiante, o sea, vamos a lograr recuperar el sentido. Para el que no trabaja le va a tocar bien duro, se la está jugando muy duro, pero para aquel que no alcanzó, que trabajó pero no alcanzó, tampoco nos estamos, digamos, generando una evalúe donde lo vamos a activillar y lo vamos a matar y no le vamos a dar la oportunidad, ¿cierto? Sino que le vamos a dar la opción de que aquello que él no alcanzó, aquello, no todo, aquello, él lo recupera. Y eso le da, o sea, eso recupera el sentido de lo que queríamos con la evaluación. Pero sí creo que hay que hacer esos ajustes, esos ajustes. Buenas noches. Mi nombre es Nini Joana Moya, profesora de la parte de Humanidades, yo dicto formación para la ciudadanía y la convivencia y manejo el lenguaje y medios comunicativos en todas las carreras. Bueno, el primer punto que estábamos, de alguna u otra forma, que hablando con los profes, que es la parte de la evaluación, cuando decíamos de calificar en 70% del estudiante que tenga que hacer recuperación. Pero yo analizaba dos cosas que al final pues tú terminaste de alguna u otra forma diciéndolo y es, yo pienso que se podría evaluar de dos formas, darle un 100% al estudiante que sí presenta una evaluación, pero que no la pasa, entonces de alguna u otra forma sí tendría derecho a tener un 100%, porque igual presentó la evaluación. ¿El que hizo el proceso? Exactamente. Sí, exactamente. Porque de alguna u otra forma igual lo presentó y se forzó. Mientras que el estudiante, como decíamos, está el estudiante que de pronto piensa que es mejor pasar a la recuperación y no hacer la evaluación, sí tenga un mayor esfuerzo y a él sí se le evalúe bajo un 70% porque no tuvo la intención de presentar la evaluación. ¿Es una muy buena propuesta? Por lo menos en mi caso para evitarme, o más bien para evitarle al estudiante que haga recuperación, como nosotros obviamente ya tenemos planeada toda la plataforma, el profesor obviamente ya sabe cuál es la evaluación que va a hacer y cuál es la recuperación. Entonces yo qué hago con el estudiante en el salón de clase, mire, tu evaluación va a ser esta y tu recuperación va a ser esta, tú decides cuál quieres. Entonces ya el estudiante, sabiendo cuál es la recuperación, pues se va a motivar y se presenta la evaluación porque sabe que la recuperación es más compleja. Entonces, obviamente, sarcásticamente, yo me río con ellos, yo les digo, ahí motívense. Entonces me dicen, no profe, la evaluación mejor. No, es virtual, todo es virtual, pero entonces, claro, las… Ah, sí, virtual presencial. Entonces, con ellos lo que yo hago es, obviamente les digo, mira, la evaluación va a ser esta, va a ser con base en tales recursos y la recuperación va a ser esto, tú decides cuál quieres. Entonces siempre, por lo general, yo tiendo a ser más compleja la recuperación para evitarle al estudiante precisamente eso, partiendo pues de que el estudiante llegue a pensar, mejor me quedo con la recuperación y no con la evaluación. Entonces, ese era como el primer punto, como hacer dos tipos de valoración dependiendo del estudiante. Sé que estamos hablando de la evaluación, pero también quería tocar un punto y es la parte de las actividades con los estudiantes, porque se supone que estamos evaluándose el proceso y no cumplimiento. ¿Qué pasa con el estudiante en este momento? Que de alguna u otra forma el estudiante está, pienso yo, dejando de esforzarse por hacer el proceso de su actividad, porque el estudiante dice, a mí me va a calificar cualquier cosa que yo suba a plataforma y automáticamente me aparece 100%. Al fin y al cabo, los profesores tenemos que hacerle seguimiento a esas actividades, porque nosotros tenemos que hacerlo un comentario, pero el comentario no implica que el estudiante cambie la tarea, porque a mí me ha pasado, donde ellos tienen que hacer ensayos, donde yo se los reviso y me doy cuenta que simplemente lo que hacen es copiar y pegar, descargarme ensayos de páginas y pegármelo y yo les escribo, este ensayo no es tuyo, es plagio, lo bajaste de tal página, pero el estudiante no lo cambia, porque el estudiante ya sabe que tiene ese 100% por cumplimiento. Entonces yo pienso que ese pedacito es el que sí tendríamos que mirar, porque ya de alguna u otra forma el profesor pierde autonomía a la hora de calificar, porque yo le hago retroalimentación y sé que todos los profesores le hacemos retroalimentación a las actividades, pero el estudiante sabiendo que ya tiene ese 100% por cumplimiento, no se esfuerza por cambiar la tarea. Mi nombre es Luzvin Romano, en este momento estoy orientando un módulo presencial de manejo virtual de gestión de talento humano, es presencial con manejo virtual. Dentro del proceso de evaluación, usted lo que mencionaba ahorita doctora, en la parte de los criterios de evaluación de cada actividad evaluativa, digamos, los que están ya, digamos, implícitamente colocados en una actividad como un ensayo, hay unos criterios que en lo que usted dice ahorita de tratar de medir no solamente la parte de fondo, sino de forma y de todas esas partes, esos criterios no están muy evidenciados en lo que está actualmente. O sea, es muy sucinto que uno en su trabajo evaluativo, cuando uno retroalimenta a un estudiante en la evaluación, pues sencillamente hay cosas ya muy puntuales que no están implícitamente lo que usted está afirmando y lógicamente que a uno como profesor pues también le dejan los aspectos de los cuales usted tiene que darle los criterios de evaluación a un estudiante. Esa es una parte digamos que deberíamos como en la propuesta mirar cómo se puede reformar esos criterios acorde a la evaluación que vayamos a tomar sea en la fase cognitiva, aplicativa o en la parte motivacional. La otra parte es cuando estamos hablando porque también hay un lineamiento ya en la parte de que la recuperación sea más exigente de mayor nivel pero también hay unos criterios de unos tiempos establecidos en institución que muchas veces dentro del desarrollo de los módulos el chico no ve un solo módulo a la vez está viendo dos, tres hasta cuatro módulos a la vez que muchas veces también el trabajo así sea como un profesor que hace su planeación de principio a fin y cuando yo tengo que hacer ese ajuste en los tiempos pues lógicamente que al chico se le va a llegar a cruzar en determinado momento mi módulo con el módulo del otro y el otro del otro y el otro del otro y que en determinado momento va a tener que el chico hacer tres actividades o dos evaluaciones o tres evaluaciones en una misma semana por los tiempos que se estamos trabajando y en la actividad de recuperación también los tres días establecidos para después de uno evaluar y que el chico no pase la evaluación se le active la recuperación entonces en ese tiempo también habría que revisar esa periodicidad en tiempos precisamente si queremos lograr que el chico cumpla con un nivel que tenga una recuperación mejor que tenga un proceso mucho más evidenciable que la parte evaluativa pues el tiempo también va a ser y requerir mejor inicio el proceso hola yo soy Silvia Tarazona de área de inglés yo quería complementar lo que dijo la profesora con respecto a las actividades no tanto la evaluación entonces desde mi área de inglés yo lo que estoy diciendo es están los estudiantes que tienen el nivel que han estudiado que están donde están y son los que siempre participan o están los estudiantes que digamos no saben mucho pero hacen el esfuerzo para aprender pero también están los que no saben y los que no les interesa aprender por ejemplo ¿qué me ha pasado en inglés? lo que la profesora decía he visto que hay estudiantes que como en realidad en inglés lo que está planteado son ejercicios entonces o lo esperan a que lo copien o le dicen al que sabe cómo lo hacen y me ha pasado yo manejo un grupo de whatsapp con un grupo especialmente y ellos yo he visto la conversación de pásenme lo que hicieron en clase pásenme lo que hicieron en clase ¿qué pasa? todos lo hacen y está ahí entonces lo que decía la profesora es decir incluso también me pasó con una estudiante cuando yo recibo la actividad la descargo la reviso y oh sorpresa no está en blanco es decir no la hicieron descargaron el pdf y lo subieron vacío entonces yo les escribo en español no hiciste bla 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 bueno les escribo todo lo que tienen que saber y que necesitarían cambiarlo pero no lo cambian no lo hacen entonces eso tendría que considerarse de alguna manera pero miren que finalmente el error está en haber contemplado esos aspectos de cumplimiento en la evaluación porque finalmente suman para la evaluación ¿sí? o sea lo que ustedes están o sea no tendría problema para ustedes si se registrara únicamente ¿sí? a ti que te doy la palabra que ya Frank me imagino que tendrá la solución pero el asunto de lo que ustedes están hablando es no tendría problema si simplemente se registrara que lo hiciera pero que no valiera o sea que no sumara para la evaluación los problemas que eso le está dando un porcentaje que al conjugarse con todo el resto es lo que les decía al comienzo resulta que lo podría ser que alguien que no trabaje pase por hacer esos manejos o sea que aprenda a manejar ese cumplimiento de las actividades aprenda a manejarlo y ese le da un porcentaje importante que puede con el que se puede definir que pase que pase cada uno de los de las unidades y al final le dé un resultado favorable ¿sí? o podría pasar que hay estudiantes que trabajan que se esfuerzan pero que a lo mejor no sacan las mejores notas y a veces se les olvidó subir una tarea y no les dio todo pero son estudiantes que saben ¿cierto? y que bueno que pueden tener digamos ciertas no ser los más juiciosos pero que trabajan y hacen y resulta que luego les da una nota que uno dice uy como así este estudiante no le dio ¿cierto? porque o sea el error está digamos el problema está en que lo hicimos parte de la nota ¿sí? y si bien es cierto y si bien es cierto también uno o sea lo que hablábamos también y tú también hacías referencia a ese aspecto el profesor decía es que yo también tengo en cuenta esos aspectos no solamente del proceso ¿cierto? o sea para valorar yo no solamente tengo en cuenta que esté cumpliendo con los aspectos del proceso sino que cumpla que tenga buena ortografía que cumpla con los parámetros de entrega o sea seguramente ustedes colocan aspectos como esos que resultan ser muy formativos ¿cierto? pero en la evaluación debemos aprender a separar lo formativo del aprendizaje y como el centro del trabajo de nosotros está en evaluar el aprendizaje lo que debería tener mayor valor es el aprendizaje y esos aspectos formativos son los que nos llevan a ser excelentes ¿cierto? o sea un estudiante que no cumpla con eso pero que cumple digamos con el criterio de competencia pues debería pasar porque sería injusto que si tú eres competente no apruebes ¿cierto? pero nunca serás el excelente nunca serás el superior ¿sí? porque no cumples con otra serie de criterios que te llevan a hacer eso ¿sí? entonces yo creo que ahí es donde también tenemos que aprender a jugar con eso no a darle el mismo peso a los aspectos formativos porque les pasa lo que a ustedes les está pasando o sea que como está aquí parado es el mismo peso que hacer el proceso de motivación o el de comprensión o el de aplicación entonces terminamos dándole un valor tan alto que el estudiante aprende a jugar con eso pero tampoco dejarlo de lado en la evaluación ¿sí? ¿le hago una palabra o un complemento? ¿o de una? ¿de una? gracias no pueden ser de pronto más preguntas o controvertir lo que se ha comentado pero la mayor parte de los profesores aquí presentes estuvimos en el proceso de capacitación de cómo está implementado el modelo y de entrada comentamos y que se ha recalcado reiteradas veces y yo me pegaba también con nuestro PEI y nuestro PEI define un estudiante y al definir un estudiante también define el ser humano como tal y nos define como un ser inacabado y por fortuna un ser perfectible por fortuna no somos perfectos y entonces decíamos y lo comentaba la doctora había que arrancar para empezar a tener este conversatorio y para poder tener insumos y ya en la práctica de lo que está sucediendo y cómo se está aplicando y entonces decíamos de antemano sabíamos ya que había de pronto algunas falencias pero hay otras que no las conocíamos y que se han dado cuenta incluso cosas técnicas que nos hemos dado cuenta que ha pasado cosas que estudiantes han hecho pero más aún cosas que profesores han hecho hemos caído en cuenta y eso no estaban previstas entonces eso nos ayuda entonces genial genial porque tenemos ya conocimiento de cada uno de ustedes cómo están funcionando las cosas y todas estas ideas son valiosísimas por ejemplo eso de decía yo y yo que comento la evaluación tiene exactamente el mismo valor que la recuperación la recuperación exactamente el mismo valor de la evaluación porque así lo concebimos y no podía decirle yo a ustedes asúmalo o manéjenlo como quieran ¿cierto? porque la idea es pues jugarnos con un lineamiento y a partir de ese lineamiento acorde a los resultados mirar cómo ajustamos y también por fortuna tenemos esa posibilidad de hacer el ajuste hay algunas cosas que le hemos podido ajustar en la marcha hay otras cosas que sí nos toca esperar para el siguiente periodo porque nos temporaríamos demasiado haciendo los cambios y de pronto generaríamos confusión en lo que ya está trabajando entonces lo del peso de la recuperación de la evaluación es es válido es importante incluso con la doctora estamos hablando de lo siguiente porque al comienzo de la reunión de hoy decía que algunos de nosotros y empezaba por yo mismo que a veces dejábamos la evaluación cuando era por asignaturas la dejábamos pues igual que el estudiante el estudiante decía la evaluación es de 15 entonces el estudiante empezaba a estudiar el 10 o el 12 no sé y el profesor la preparaba más o menos en esa fecha no la preparaba en el comienzo y a veces hacíamos evaluación por salir ¿sí? y a veces incluso algunos que era de la clase lo manejaban también en la evaluación traían el video para colocar el video en la evaluación y hagan un ensayo sobre el video y de ahí salíamos del asunto de ese problema entonces no la idea es las evaluaciones hay que planearlas y es un ejercicio que ustedes han caído en la cuenta ahora más ahora que es un ejercicio muy serio muy fuerte y muy responsable ¿cierto? ya no podemos salir con una evaluación por salir del paso ¿cierto? y la tenemos que evidenciar y aunado a los criterios que comenta Luzvin fíjense que faltan de pronto complementar actualizar y fortalecer parte de esos criterios pero ya hay unos criterios ahí establecidos entonces tenemos que pegarnos a esos criterios entonces hablando de la recuperación planteamos también una acción y pues se está trabajando se está mirando cómo y también fortalecerlos a ustedes y también cómo darle soporte de la plataforma y una idea solamente como idea pero mirando que se está pensando en ello y a medida que ustedes nos van regalando esas observaciones nos ayudan bastante ¿qué es? lo ideal que comentaba es que si el chico perdió la evaluación o no aprobó la evaluación pues presente la recuperación pero no presente toda la recuperación porque de pronto le faltó una partecita nada más un elemento de competencia pero miércoles yo como profesor primero que todo estoy atado a una configuración y esa configuración ¿cuándo la hago? ¿el transcurso? antes aunque la práctica está pasando con algunos profesores que precisamente estamos tratando de que se resuelva pero tiene que ser antes previo a esa configuración y planeación ¿cierto? y entonces ¿yo cómo voy a anticiparme que un estudiante o otro estudiante va a suceder va a tener ese problema? entonces es un planteamiento que se está haciendo que requiere un trabajo fuerte si requiere un trabajo fuerte pero miraremos cómo proveemos herramientas para facilitar y es lo siguiente es como idea nada más es tener la evaluación y en la evaluación tenemos unos criterios y entonces hacer la recuperación que sea más compleja más completa ¿cierto? y tener la recuperación con base en esos criterios toda y entonces yo hago una recuperación pensando en todos mis estudiantes y entonces tengo la recuperación con todos los criterios mismos que maneje la evaluación ¿si? de tal manera que cuando yo evalúe lo que la evaluación que presentó el estudiante estoy valorando estoy dando la justificación la argumentación y le estoy colocando también ese porcentaje acorde a esos criterios y entonces hay uno del 0 al 20 uno del 0 al 10 uno del 0 al 40 miraremos que le coloque un porcentaje como nuestro punto de decir adquirió la competencia un elemento de competencia del 70% entonces para esos ítems también colocaríamos el 70% entonces si estamos colocando una valoración del 0 al 20 en ese ítem en ese criterio ¿cuánto debería obtener para decir pues al menos alcanzó parte de la competencia que queríamos ahí? sería 14 ¿cierto? y entonces ¿qué sucede? que cuando yo hago la sumativa en este caso si sumativa de esos porcentajes para validar si el estudiante aprobó la evaluación ese 70% si lo aprobó no pasa nada pero le podríamos indicar como profesor mire en este aspecto creo que debes fortalecerlo tienes que mirar revisar un poco para lo siguiente y para adquirir la competencia que queremos pero en el caso de que el chico no adquirió ese porcentaje mínimo entonces que el sistema diga ah mire los dos ítems los tres ítems donde falló fueron estos y entonces como dice una recuperación con todos los ítems que el sistema le muestre esa recuperación que es única para todos solamente le muestre los tres ítems que necesita fortalecer y ahí el profesor no tiene que pensar en 4, 5, 7 no, piensa en una recuperación que ataque o abarque absolutamente todos los ítems y que sea el sistema acorde a la valoración que se le ha entregado que le muestre en este momento ¿qué hace el sistema? los que no aprobaron le muestran la recuperación ¿cierto? entonces ya hay algo así pero en este caso sería detallarlo un poco más de tal manera que el profesor solo tenga que hacer una recuperación y lo único que pasa el chico que no presentó que no presentó nada ¿qué se le muestra? absolutamente todo tiene que hacer absolutamente todo no un elemento sino absolutamente todo y por eso el grado de complejidad y el grado de trabajo tiene que ser mayor y entonces el chico debe decir para la próxima no me cojo la recuperación sino cojo la evaluación porque va a ser más completa pero entonces esa es una idea y de tal manera que nos permite con una sola recuperación atacar los diferentes puntos ¿cierto? y responder lo que queremos realmente con competencia y con competencia es decir pues superemos las debilidades pero no voy a repicar otra vez en la fortaleza mantenga la fortaleza y yo espero que como adquirió ese elemento yo espero que que lo mantenga ahí en adelante y que no se olvide de ello pero no voy a seguir evaluando eso ¿cierto? o valorando eso entonces ese sería un aspecto y ya pues se está mirando tecnológicamente es posible pero requiere pues ese trabajo y adicionalmente cómo vamos a hacer las recuperaciones entonces requiere pues proceso de capacitación de refuerzo para con ustedes y como lo comentaba Lupin mejorar también los criterios que tenemos en esos instrumentos porque son instrumentos que al final que tenemos y esos criterios que den fe de que se adquiere la competencia pero entonces eso lo vamos manejando pues a medida precisamente de que recibimos todos estos aportes ya esta charla no ha sido de la nada sino porque ya habíamos escuchado parte de observaciones de ustedes pero queríamos tener esta reunión para socializarla y compartirlas con todos cierto entonces un aspecto el otro aspecto es cierto cuando nos mostraron la capacitación nos mostraron ya el consolidado para valoración y es ahí donde mayor razón yo les decía esto es un acercamiento a lo que queremos como evaluación por competencias pero eso no es lo definitivo y lo vamos a revaluar ya de entrada les decía lo vamos a revaluar para el siguiente periodo necesitamos revisar cuál es el impacto de los resultados en este semestre y no con una muestra sino con todos los grupos y eso es lo que estamos haciendo entonces ahí se dijo seis ítems seis elementos que tenemos cierto y todos tienen exactamente el mismo peso 16,6% todos exactamente el mismo peso y es ahí donde se la juegan los estudiantes dice pues listo las actividades y recuerden que lo habíamos dicho ahí mismo ya nos habíamos anticipado puede subir lo que quiera puede subir una foto habiéndole solicitado un ensayo y entonces ¿qué decíamos? pues la herramienta que teníamos es decirle por favor aténgase o siga las indicaciones por favor pero en el siguiente puede hacer exactamente lo mismo entonces decíamos que en ese elemento no pasa nada pero lo vamos a tener en cuenta en el otro elemento que es el compromiso y entonces yo le voy a decir ahí ¿cierto? aunque participaste en estas actividades o en la evaluación etcétera hubo unos inconvenientes por ejemplo respecto al plagio que no tuvo en cuenta respecto a las actividades que se solicitaron que no eran acordes a lo que se requería ¿cierto? ahí pero igual el estudiante dice el estudiante aunque algunos de ellos digan que no les gusta la matemáticas manejan muy bien eso igual que les digo a los estudiantes que no les gusta la matemáticas ustedes no se dejan tumbar con su sueldo la plata la manejan y eso es matemáticas pero es lo que les importa le ponen mucha atención entonces respecto a eso Nini también se habló se habló y una posibilidad y es mirar esos pesos ¿sí? mirar esos pesos que no podemos decir obviámoslos esos elementos también lo debemos manejar porque también recuerden que las charlas arrancan que estamos hablando de modelo basado en competencias y en competencias estamos hablando del saber y por eso está la fase cognitiva ¿cierto? estamos hablando del hacer por eso está la fase aplicativa pero también estamos hablando del ser que es mucho más importante y dentro de ese ser está el comportamiento ¿cierto? entonces no hay que olvidarlo hay que tenerlos en cuenta entonces una acción y que se está pensando y sí la idea es así y de pronto más adelante tendría otro cambio y es lo siguiente no para este periodo ¿cierto? porque ya está implementado así pero para como que darnos un poquillo de tranquilidad porque decimos eso va a ser un karma y todos los semestres vamos a tener la misma situación no entonces les adelanto un poco ya se empezó a trabajar sobre ello al menos generar pues las ideas y una acción una acción en este momento planteada todavía en la definitiva una acción es peso importante la fase motivacional que yo ya hoy les comenté un poquito de la fase motivacional pero quisiera nuevamente que la doctora nos reforzara realmente cuál es la importancia de esa fase motivacional que no es simplemente una unidad introductoria y ahí la soltamos y metámonos en el cuento no realmente es el enganche de lo que va a realizar el estudiante a partir de esa fase motivacional va a ser lo mejor o los resultados negativos ¿cierto? entonces fuerte fase motivacional y entonces tenemos ahí parte de esa evaluación de la fase motivacional fuerte fase cognitiva y fuerte fase aplicativa y entonces colocábamos una posibilidad ya no serían los mismos pesos por el momento una acción es 25% motivacional 25% cognitiva y 25% aplicativa y el otro 25% entonces estarían los otros tres elementos ¿cierto? que esos tres elementos están en las acciones de enseñanza-aprendizaje que son esas actividades está en las interacciones ¿cierto? y está en la parte de compromiso que eso es valioso pero entonces le vamos a dar mucho más peso a lo que es como decía la doctora Enda el proceso de formación y lo que queremos con ese proceso de formación el resultado entonces también se ha pensado en ello y creo que ahí nos acercaríamos un poco más a ese aspecto entonces ahí en ese caso ¿qué va a decir el chico? pues puedo subir lo que sea pero realmente el peso que va a tener no es demasiado entonces tengo que ponerle pilas a lo que realmente hay que ponerle mucha más atención y ese proceso de formación para ver si realmente adquirí la competencia entonces eso también se ha visto se ha verificado y hay otro elemento adicional pero que nos lo va a decir los resultados ya consolidados de este semestre hay cosas que todavía no podemos saber cómo se está evidenciando y cómo está funcionando hasta que no se terminen los módulos y no se entreguen ¿cierto? cosas también como el grado de exigencia que estamos trabajando que es fuerte y entonces mirar a ver si se hace así o si se vuelve gradual para llegar a lo que realmente lo que realmente queremos entonces era parte de esas preguntas y la última una última que habla Ludwin ya le habíamos comentado y es lo siguiente olvidémonos de nuestro modelo de evaluación por competencias trabajemos con los modelos anteriores y aquí como trabajamos y yo los dije al comienzo de la reunión de hoy teníamos fechas de corte ¿cierto? ¿y qué hacían los profesores con esas fechas de corte? en esa semana que termina el corte colocaban las evaluaciones ¿o no? y ellos no veían dos asignaturas tres asignaturas cuatro asignaturas veían seis asignaturas siete asignaturas ¿qué significaba? que en esa semana definitivamente se les presentaban las seis asignaturas es decir esto no es que no es el problema que les quede una semana todos los tres cuatro módulos no es ningún problema porque eso completamente ellos ya están aquí concebidos concebidos y no solamente de la tecnológica sino del colegio en el colegio tienen semanas de parciales ¿cuántas? ocho, diez asignaturas entonces este no es el problema ese no es el problema que una semana que le crucen no es el inconveniente la cuestión es primero que todo ser claros con nuestra programación nuestra configuración nuestra planeación y que la tengan claro ellos y que sepan exactamente y fortalecerle el manejo del tiempo su organización y que lo tengan bien organizado perfecto es eso entonces el problema no es que le concentren cuatro porque olvidémonos de competencias olvidémonos de la plataforma olvidémonos de eso y caemos en lo mismo ¿cierto? entonces ese no es el inconveniente el problema es que a veces como algunos profesores de pronto por rapidez dejaron la evaluación para un solo día y entonces se cruza con otro profesor que dejó para un solo día y es ahí sí el inconveniente entonces sí ni presencial podría presentarse y se va a evaluaciones ahí ni riesgo ¿sí? y por eso se dice pues extender las fechas de las evaluaciones entonces le regreso al micrófono y no sé si alguien más pide la palabra Bueno, lo único positivo que yo o bueno no lo único sino lo positivo que yo veo con respecto a las actividades cuando nosotros los profesores calificamos de que el estudiante pueda revisar porque esos comentarios que nosotros hacemos ellos los ven entonces por lo menos una ganancia que tenemos los profesores es que el estudiante sabe que el profesor le está revisando el estudiante sabe que el profesor se está dando cuenta si está realmente realizando el proceso o no entonces ahí sí realmente miraríamos más la competencia desde la parte del ser donde el estudiante empieza a darse cuenta qué ser humano se está formando si el que está realmente exigiéndose el que realmente se está esforzando o el que está simplemente dedicándose a cumplir entonces es como lo positivo que yo veo acá que cuando el profesor ya hace el comentario cuando el profesor ya califica entonces el estudiante dice el profesor si me está revisando y si se dio cuenta de dónde saqué la tarea o si se dio cuenta que se la copiaba al compañero entonces eso sería como lo formativo en el estudiante es lo que yo pues como quería agregar a esto Buenas mi nombre es José Luis yo soy de la parte de sistemas mi pregunta es pues no es una pregunta pues sí digámoslo que es una pregunta yo que quiero decirle a ustedes a ver actual o sea yo sé que ustedes tienen ya proyectos a futuro pero ahorita tenemos es un problema con los estudiantes cualquier inconveniente que nosotros tengamos con los estudiantes recaece nosotros como profesores ¿cierto? entonces yo como le hago caer en cuenta al muchacho que en las actividades ¿cierto? tiene que subirme las actividades y no un trabajo en blanco ¿sí? ahora la otra es la otra es el muchacho si yo la actividad si yo le digo que la cambie y no la quiere cambiar igual la actividad queda arriba ¿qué valor tienen las actividades? en porcentajes más o menos buenas noches mi nombre es Simón Arciniegas la pregunta mía es dicto matemática financiera se coloca un taller todos los estudiantes deben hacer desarrollar el taller con la misma fórmula y debe dar el mismo resultado yo como sé quién lo hizo miren yo creo que todo esto que ustedes acaban de decir es muy válido ¿sí? pero yo también creo que miren nos vamos a tener que acostumbrar que en el mundo de hoy con las nuevas tecnologías vamos a tener una serie de riesgos que es parte o sea pues o sea miren tenemos acceso a la información y yo podría bajarme un trabajo es más parte de lo que yo le podría presentar a un profesor es un trabajo que me lo bajé de otra parte donde los tienen un repositorio tuve acceso me copié un trabajo de otro estudiante y se lo puse a mi profesor o sea miren y creo que la pregunta tuya frente al aspecto de lo que planteabas es se arregla con mucho de lo que habló Frank ¿sí? o sea tenemos el problema este bimestre que está calificando las actividades y por eso yo les decía una de las ideas que tenemos que empezar a replantearnos es que todo es evaluable ¿sí? y esa es la situación en la que estamos ustedes no lo están pareciera a mí digamos una de las cosas que yo percibo de lo que ustedes están diciendo es que ustedes no están no están asumiendo que toda actividad es evaluable ¿sí? y por eso o sea que finalmente como quedó el sistema en la plataforma le está dando al cumplimiento lo está haciendo parte de la evaluación y que cuando uno lo tiene así está distorsionando de alguna manera gracias está distorsionando de alguna manera la evaluación del aprendizaje ¿sí? que eso yo creo que ya la ventaja de esto es que el haberlo puesto a funcionar nos dio la posibilidad de entender eso ¿sí? que hay que trabajar en los pesos lo que explicaba Frank ¿sí? el aprendizaje a lo largo puede obtener el 75% y los otros aspectos de el compromiso el cumplimiento las interacciones tienen un porcentaje menor y el peso de eso pues en relación al aprendizaje sería menor ¿sí? yo diría que a mí inclusive el 25% me parece alto pero esos son acuerdos a los que ustedes tienen que llegar ¿sí? porque creo que con un 25% se puede definir que alguien que no sabe pasa o alguien que sabe no pasa ¿sí? pero esos son acuerdos y discusiones que van a tener que generar ustedes y vamos a tener que también simular simular con qué puede pasar ¿cierto? para tomar decisiones frente a los pesos pero creo que en lo que estamos de acuerdo todos es que los pesos tienen que replantearse y que a futuro eso no puede seguir siendo igual ¿sí? entonces creo que ahí llegamos a un punto bien importante entonces creo que con ese aspecto y con la explicación de Frank un poco se resuelve la duda tuya y que pues también Frank lo decía seguramente este bimestre no lo vamos a poder hacer ya porque también cuando trabajamos con sistemas tenemos un problema y es que los sistemas se tienen que parametrizar previamente y después tú no le puedes hacer una modificación porque hacerle una modificación durante hace que se alteren todos los procesos ¿cierto? entonces también hay que también tenemos que entender que las tecnologías nos ofrecen oportunidades pero también nos generan problemas ¿sí? porque las tecnologías son rígidas y ellas no entienden que es que nosotros estamos aprendiendo y que teníamos que ir mirando cómo se van dando las cosas para ir parametrizando a medida que no, o sea la tecnología no entiende eso una vez usted tiene un trabajo académico le toca de alguna manera jugar con la parametrización inicial que hizo porque ahí tenemos ese lío la tecnología no es flexible ¿sí? pero lo que les decía Frank se está pensando en la manera de hacer los ajustes para que en los próximos semestres eso se pueda remediar pero yo sí quisiera tocar y abordar el tema que el profesor planteaba lo que tú decías que me parece que ese sí es un aspecto central o sea miren hoy en día tenemos que entender que ese es el riesgo lo que les decía el riesgo la tecnología pero creo que vale la pena precisamente ahí tomar como criterio para unir también la petición de Frank de que miráramos los aspectos motivacionales y afectivos que tiene el proceso de aprendizaje por ahí dicen que a uno lo contratan por lo que saben pero lo echan por lo que es a uno lo pueden contratar porque tiene un título porque supuestamente sabe una serie de cosas pero por el tipo de persona que uno es por eso uno puede quitarse oportunidades y creo que ese tipo de prácticas o sea además estamos en un país donde se ve positivo el ser vivos el aparentemente ser vivo la viveza el hacerle la trampa el que yo puedo engañar o sea uno se puede imaginar a los estudiantes muertos de la risa viendo cómo entregan le ponen una foto sacándole la lengua al profesor y le dicen te estoy o sea no me puedes hacer nada frente a esto y también mandarse a hacer un ejercicio y todos se lo copiaron como dicen o sea hasta abiertamente o sea hasta en el grupo en el que está la profesora dicen o sea uno dicen ni para hasta para hacer trampa hay que ser hay que ser inteligente ¿cierto? pero ellos hacen la trampa y se la revelan a la profesora ¿cierto? entonces miren ¿cierto? la honradez del tramposo pero miren eso tiene que ver precisamente con esos aspectos formativos y que yo creo que la intencionalidad de lo que se hace en FITEC no es precisamente formar en que sean tramposos y que aprendan las diferentes maneras de engañar y de sacar provecho ¿cierto? pero ese es el riesgo en el que estamos precisamente ahí se adentran a jugar el sentido de para qué formamos y ese es un elemento que yo entiendo también la preocupación de Frank porque en educación en términos generales consideramos que a ese aspecto no hay que darle importancia o sea lo importante es lo que la gente sabe y sabe hacer ahora con las competencias lo que sabe hacer pero lo que es pues allá cada cual ¿cierto? y no nos responsabilizamos por eso y pues uno dice desafortunada o afortunadamente hay gente así y entonces no lo vemos como un aspecto clave de la formación pero yo creería que sería un sello o sea sería terrible que a los estudiantes de FITEC lo reconozcan en la región por ser los tramposos ¿cierto? porque aprendieron a hacer trampa porque aprendieron a engañar porque aprendieron o sea yo creo que ese es un sello que no queremos tener ¿cierto? o sea no queremos que nuestros estudiantes sean reconocidos en la región porque son estudiantes que son vivos y le sacan la trampa a cualquier cosa ¿sí? y ese es un aspecto que yo creo que por eso mismo también se tiene en cuenta yo le decía yo le decía a Fran yo no estoy de acuerdo con que sea tan alto pero es un aspecto que sí tiene que ser valorado ¿cierto? y tiene que ser tenido en cuenta y tiene que tener un peso dentro del proceso de evaluación pero el asunto también es uno no puede esperar que en la evaluación se resuelvan esos problemas hay que trabajar y hay que hacer acciones precisamente para formar esos elementos en los estudiantes y creo que lo que hacemos en todo el proceso de formación incide en eso pero especialmente aquello que recalcamos en la fase motivacional ¿sí? en esa etapa motivacional porque precisamente buena parte de lo que se busca con lo en los diferentes programas es generarle el sentido usted para qué estudia y lo que usted hace para qué sirve y lo que usted es cómo va a contribuir a la sociedad ¿cierto? y lo que hace la gente que trabaja en esto realmente cómo soluciona problemas y cómo beneficia y genera un beneficio para la sociedad o sea el beneficio no puede ser cómo usted gana plata únicamente ¿sí? sino cómo usted realmente aporta con lo que sabe a una a transformar una realidad porque finalmente eso es lo que se busca hoy en día no se busca gente para que opere simplemente unos procesos sino también para que pueda mejorarlos para que pueda transformarlos para que pueda generar otras alternativas diferentes y eso requiere una persona que no esté buscando cómo me beneficio todo el tiempo yo sino cómo realmente yo hago un trabajo honesto y cómo yo aporto con lo que hago y me genera satisfacción que yo pueda aportar así no me lo paguen o así no me lo reconozcan ¿sí? sino realmente con mi trabajo yo puedo solucionar y aportar a resolver los problemas de muchas personas y a mí me preocupa yo le decía también a Fran cuando veíamos un poco los criterios que estaban en esa fase los criterios de valoración y también las actividades que se ponen en esa fase que lo estamos viendo es como una unidad básicamente introductoria ¿sí? donde introducimos usted va a hacer esto va a trabajar esto vamos a hacer tales cosas pero realmente no estamos trabajando esos componentes del sentido con los estudiantes ¿sí? y yo creo que posiblemente nos hace falta a lo mejor entender de una mejor manera el mecanismo que implica o sea ese mecanismo también la otra cosa también que hay que entender es que ese no es el único mecanismo que existe para generar la motivación si ustedes han tenido la oportunidad de leer la fundamentación del modelo hablan de cinco mecanismos ¿sí? uno es el sentido que es el que más relevancia se le da al proceso acá pero también podríamos trabajar la curiosidad que es despertar ese interés porque el estudiante quiera aprender ¿sí? ese sentido de que yo quiero que soy habido de conocimiento que quiero saber más que quiero aprender más sobre algo y eso tiene unos mecanismos y unas formas para hacerlo pero también el hecho de que yo sea capaz de cuestionar lo que existe ¿sí? y que pueda también poder generar o sea que aprenda a disonar a no dar por hecho que todo lo que me dicen es cierto sino también aprenda a cuestionar a discutir a pensar que lo que yo he pensado toda mi vida podría cambiar ¿por qué no? ¿cierto? o sea ¿por qué tengo que tener? o sea y además el mundo en el mundo de hoy pensar que las cosas solamente se hacen de una manera y no hay manera de cambiarlo de hacerlo pues resulta ilógico cuando precisamente andamos en un mundo que cambia a la velocidad de la luz ¿cierto? o sea estamos viviendo experimentando todo el tiempo los cambios que genera estar en el mundo de hoy con todos los desarrollos y avances tecnológicos que hace que lo que hoy creíamos que era mañana no lo cambiaron y ya no es así entonces ¿por qué no generar esa actitud también en los estudiantes de cuestionar lo que saben de cuestionar lo que otros hacen de pensar que las cosas podrían ser diferentes y eso es lo que para eso apelamos a un mecanismo que es la disonancia pero hay una serie de elementos para llevar al estudiante a hacer eso lo mismo retarlos si algo va a tener uno que hacer en la vida es ponerse metas ¿cierto? una persona que no tiene metas que no sabe lo que quiere por ahí dice un dicho que el que no sabe lo que quiere todo le sirve o nada le sirve ¿cierto? y son aquellos que viven por ejemplo o sea que nada los anima y entonces por lo tanto no hacen no logran nada porque no quieren emprender nada todo les da pereza todo les da miedo todo sí o sea es gente que no sale adelante pero también tenemos el que todo quiere hacer que todo le llama la atención que hace tanto que no hace nada ¿cierto? y ambas situaciones son peligrosas para la vida pero nosotros no incentivamos a que los estudiantes se pongan metas y establezcan retos que ellos puedan con los cuales se puedan enganchar y a lo largo de todo el periodo académico puedan estar trabajando para aportar y desarrollar por ejemplo una meta ¿sí? o la otra cosa es que uno también tiene que aprender a entender cómo es que logra cómo generarse las expectativas porque a veces también nos pasa que nosotros queremos comprometernos con cosas más grandes de lo que podemos ¿sí? o en tiempos más o sea a lo mejor sí podemos pero a lo mejor el tiempo necesitamos más tiempo ¿cierto? y nosotros no sabemos decirle no a las cosas si nos metemos y nos metemos y luego nos vemos tan embrollados en cosas que uno termina saturado no teniendo una buena calidad de vida sino uno metido en 50 mil cosas y entonces deja de ver a la familia pierde el novio deja de ir al médico no se cuida come cualquier cosa porque primero es al trabajo y después uno cuando llega un momento en que reflexiona y dice oiga y todo eso lo dice ¿para qué? qué sentido tenía en mi vida hacerse ese tipo de cosas y eso es también porque no sabemos fijarnos las expectativas de manera adecuada miren que finalmente esto hace parte de lo que hoy llamamos el tener competencias blandas y habilidades para la vida ¿sí? y eso es fundamental o sea este tipo de competencias entran a jugar hoy en día un papel más importante que lo que ustedes saben por qué porque las empresas mismas lo dicen cuando han hecho estudios y van y les preguntan ellas dicen mire yo prefiero formarlos y no sabe yo prefiero formarlos pero si no es persona esa sí no la podemos formar ¿sí? o sea eso sí que no podemos hacerlo o sea si esa persona no es honesta le gusta hacer trampas es mentirosa no llega no es responsable no llega temprano al trabajo no cumple con lo que tiene que hacer que mire que son elementos formativos que tenemos en cuenta en el proceso ¿cierto? o sea cuando el profesor dice o sea ¿yo cómo hago para saber que el trabajo lo hizo él y no se lo copió? pues no tenemos forma de saberlo ¿sí? ah ah bueno cuando además le ponen el mismo nombre ¿tú quieres? ¿tú quieres? los dos que repartieron el taller por todos lados bueno buenas noches yo quería complementar porque también esta discusión la estuvimos en un comité curricular del área de sistemas decíamos ¿cómo es posible que los chicos no se copien lo que ha o sea ahí tenemos que jugárnoslas con hacer buenas evaluaciones o buenas recuperaciones si yo no coloco o sea lo que decía la doctora que construya que analice es muy difícil lo que decíamos nosotros que un lenguaje de programación el programa sea idéntico o sea que un estudio de casos piense en igualito o sea ahí es donde uno ellos no se pueden copiar porque es que yo no puedo Juli no puede pensar igual a mí yo no puedo pensar igual que a Ana Lucía entonces ahí sí uno detecta las copias porque claro yo los estoy colocando a que hagan un análisis a que sean críticos a que se cuestionen bueno buenas noches pues nosotros también teníamos la duda por ejemplo con los seres que a ellos se les maneja plataforma virtual es muy inconveniente de pronto para algunos de ellos que viven en fincas que no tienen computador que no tienen medios ellos sí de alguna manera no es que se hagan copias sino que hacen más bien es como un trabajo colaborativo entonces ahí sí ya entonces ahí ya uno no los puede llamar como como digamos titularlos como tramposos o algo así porque ellos sí ya tienen algo digamos que ellos sí están en un contexto mucho más diferente de aquellos que vienen aquí incluso a clase a ver lo mismo que están a ver lo mismo no a ver como un respaldo y un apoyo en lo que ellos ya tienen en la virtualidad entonces yo creo que hay diferentes situaciones y no todas se pueden medir de la misma manera buenas noches mi nombre es Carmen Teresa Pérez con base en lo que ustedes hablaban sobre la motivación siempre que yo empiezo las clases en los módulos que tengo porque tengo presencial y tengo también tengo virtual y 50 virtual y 50 presencial esa parte que usted explica ahorita de retar al estudiante motivarlo inclusive las experiencias laborales que uno tiene ¿sí? y lo más importante es crear conciencia en el estudiante que él no viene a ocupar un espacio ni a calentar una silla viene esa como llegó no se va a ir y lo más importante como venderle esa idea a él de que él va a ser una persona replicadora en el entorno en que él se mueva obviamente cuando son cosas de manejo de costo finanzas yo siempre llevo un cuestionario que es un cuestionario de nivelación porque yo necesito saber con quiénes con qué personas yo me voy a empezar a identificar para poder saber ¿sí? y abrir los espacios de utilizar lo que colocan en la parte motivacional como cosas como el pescador lecturas muy valiosas que tiene en la plataforma virtual que a veces el estudiante lo lee pero no lo analiza no lo entiende y esa parte de esos espacios hay que abrirlos y da la oportunidad al estudiante que de pronto se desarrolle o de pronto se exprese a veces uno lo reta tanto que dicen no es que la profesora de pronto me está exigiendo mucho pero es sorprendente como uno lo reta y le mueve el punto en honor a ellos que ellos terminan hasta sorprendiéndole a uno con los trabajos y yo manejo mucho la parte de los ensayos pero yo los pido por escrito y la idea es que sí de pronto ellos manejan el trabajo pero cómo sé yo si ellos lo hicieron o lo copiaron o sea digamos hago llevo actividades digamos llevo preguntas cosas que como lúdicas que me permiten a mí mirar el nivel de la persona y es una forma como uno motivarlos a ellos y de pronto como conocer identificar qué grupo está mejor y quién no y esa persona que sirva de ejemplo para que el otro va como un modelo a seguir más no como un como una persona competente sí pero para el bien no para el mal acá me están acá me están haciendo una interpelación y me dicen y en la virtualidad qué es cierto pues yo creo que es exactamente igual pero precisamente es ahí donde tenemos que trabajar realmente qué tan a conciencia estamos haciendo esos procesos sí porque de pronto se piensa que en la virtualidad no tenemos las mismas interacciones y también esto es un proceso ante todo formativo y también tenemos la opción de poder desarrollarlo entonces estos elementos esos elementos a la larga o sea yo lo que diría es que pues el tiempo acá no nos va a dar para acoger o sea y diría es imposible de parte mía también decirles voy a ponerme a explicarles cómo se hace cada uno de esos procesos o sea yo diría también les quisiera compartir una serie de cosas hace cuatro años que se empezó a montar el modelo uno o sea también hay que ser conscientes que el conocimiento pedagógico ha venido avanzando y evolucionando y sobre todo en los últimos años o sea cada vez sabemos más de cómo se logran ciertos procesos con los estudiantes es impresionante o sea cada vez tenemos más conocimiento y cada vez podemos evidenciarlo y probarlo y trabajarlo y hacerlo o sea la pedagogía ha venido avanzando porque pues tenemos el apoyo de una serie de ciencias que nos apoyan en esto por ejemplo la neuropsicología nos apoya mucho en entender cómo se hacen esos procesos y si en algo ha habido avance últimamente es en entender cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona para desarrollar determinados procesos entonces hace cuatro años teníamos claro que había que lograr la motivación intrínseca y que había unos mecanismos que nos ayudaban a generarlo pero lo dejábamos muy así muy en general porque no sabíamos cómo pero esas cosas han venido avanzando mucho y hoy podemos decir un poco mejor seguramente seguiremos aprendiendo pero hoy podemos decir que afortunadamente cada vez entendemos más cómo se generan esos mecanismos y que eso nos puede ayudar en nuestros procesos pedagógicos hablar de motivación muchas veces para nosotros termina siendo como un saludo a la bandera ay sí chévere motivemos pero no sabemos cómo hacerlo sabemos enseñarle a alguien a que comprenda algo podemos enseñarle a que aplique algo pero como que uno no cree no nos vemos en el papel todavía de cómo le enseñamos a que se motive porque uno cree que eso es un problema de ellos que se motive eso sí como también pero a la larga también resulta igual que aprenda que aprenda que comprenda algo de quién depende de ustedes o de ellos pues es una interacción ¿cierto? pero si yo no quiero aprender pues no aprendo así de sencillo si yo no puedo aprender pues no aprendo ¿cierto? por más o sea también hay que entender claro uno genera la interacción y uno genera las condiciones para que pueda hacerlo pero finalmente que lo haga depende de cada cual ¿sí? o sea uno no puede aprender por ellos y eso va a depender de cada cual y en eso también tenemos que ser claros y conscientes nosotros ¿cierto? porque uno también tiene que entender que hay estudiantes o sea que uno o sea uno no puede llevar las cargas de los estudiantes si uno es un buen profesor obtendrá resultados ¿cierto? y se verán pero uno no puede responder por el uno a uno de ellos y uno lo tiene que tener claro o sea es un aspecto que uno tiene que entender que eso va a pasar y va a asumir y van a generarse seguramente muchas situaciones y cada vez nos vamos a sorprender con lo que puede pasar porque pues trabajamos con seres humanos y los seres humanos son complejos ¿sí? pero lo que quiero decirles y lo que quisiera hacerles la invitación es que tenemos que tomarnos más en serio los procesos que tienen que ver con la humanidad y con todos esos aspectos que tienen que ver con el ser ¿sí? porque lo que les decía a la larga uno mantiene uno se mantiene en un trabajo por lo que es y no por lo que sabe ¿sí? y uno logra oportunidades por lo que es y no por lo que sabe lo que sabe le puede abrir una puerta pero si uno no es una persona que sea confiable responsable que haga las cosas bien o sea que le preocupe hacer las cosas bien ¿cierto? que no esté buscando la manera de sacar ventaja y de hacer trampa ¿cierto? independientemente de los contextos en los que estemos y que uno pueda entender diferentes situaciones pero finalmente a uno o sea uno en la vida va a abrirse y a mantener que es lo más importante oportunidades y posibilidades sobre todo por el tipo de persona que uno es más que por lo que uno sabe ¿sí? y por eso mismo creo que vale vale la pena y pues yo diría también tendríamos que generar seguramente otros espacios para pensar de una forma más adecuada en esto ¿cómo se forma? porque creo que la respuesta la pregunta es más de fondo y la respuesta también porque enseñarle a las personas o sea antes creíamos que no era posible que la gente era y eso era de casa y del contexto ¿cierto? y claro tiene que ver pero resulta que si nosotros no trabajáramos en educación tendríamos que ser muy negativos porque si partimos de eso la respuesta sería venga apague y vámonos porque no hay nada que hacer ¿sí? o sea nosotros no tenemos nada que hacer entonces apague y vámonos ¿sí? pero resulta que no resulta que sobre todo ustedes trabajan con jóvenes y están en un momento en que ellos pueden aprender que su cerebro también les da la posibilidad de aprender pero hay que saberles llegar y hay que saberles llegar o sea sabemos mucho de cómo hacer para vuelvo y les digo ustedes son expertos para que una persona comprenda una realidad son expertos para que ellos manejen procesos y aprendan los procesos en eso somos expertos pero no somos tan expertos en los aspectos que tienen que ver con la formación del ser ¿sí? porque y además ustedes no tienen la culpa también lo que les digo en pedagogía venimos avanzando en eso miren hace unos años hace cinco años no se hablaban de competencias blandas ¿sí? así como se habla hoy ya se hay currículos de competencias blandas y hay propuestas de formación para las competencias blandas eso hace unos años no se veía no se incorporaba ¿sí? pero cada día son tan importantes y están tomando tanta fuerza que cada día están insistiendo más en eso y a nosotros también nos toca meternos más en esa onda y aprender y entender cómo se logra en lo que hacemos ¿cierto? eso no quiere decir ahora que nos toca hacer quién sabe qué cosas más trabajo no pero tenemos que aprender esos tips que están asociados a la formación del ser para incorporarlos en nuestros procesos y obviamente que la evaluación sea también responda a esos parámetros y no muchas veces a lo que uno a aspectos subjetivos de uno porque en educación nos cargamos ¿a quién no va a coger rabia con que lo engañen y que todos los chicos le metan todo? o sea somos humanos es natural ¿cierto? pero el asunto es cómo no dejamos que esas situaciones incidan en los procesos de evaluación sino que tengamos herramientas que nos permitan ¿sí? sin quitar la subjetividad porque siempre va a estar ahí pero que nos permitan valorar de una forma más adecuada esos aspectos y esos procesos ¿sí? entonces yo lo que te diría es nos queda muy difícil en el tiempo que tenemos responder todo eso pero lo que quiero alentarlos es que cada vez sabemos más y es posible enseñar y es posible incorporarlo en nuestras prácticas pedagógicas gracias gracias mi doctora y pues cuando hice la introducción de la agenda que tenemos propuesta que tenemos planeada para el evento pues me quedé corto acerca de lo que nos podía aportar la doctora y sí por fortuna sigue vinculada con la institución ella es de nuestros afectos y la institución es de los afectos de ella y se van a generar más espacios por ejemplo a mí me interesa bastante esa parte motivacional demasiado demasiado porque al comienzo fíjense que lo más complicado fue eso cuando empezamos a hablar del MSA y recuerden que si no todos pero si la gran mayoría de nosotros pensábamos que la fase motivacional era colocar un video y colocábamos un video de un pastor un video de alguien que manejaba algunos temas un video de ah recuerdo el de Steve Jobs y que casi todos colocaban el de Steve Jobs genial y de pronto el australiano que solo tiene la partecita del piecito nada más y decíamos eso es motivación claro es una motivación para un aspecto de la vida pero para lo que pretendíamos nosotros no aplicaba cierto entonces eso requiere todavía un poquito más de trabajo de tener más esas herramientas y la noticia positiva es que existen esas herramientas entonces hay que abordarlas entenderlas y apropiarlas para poderlas aplicar y mirar el contexto en el cual se puede aplicar y en eso entonces se van a generar espacios donde la doctora Enda nos pueda acompañar nuevamente y nos va a fortalecer ese proceso